Entre los claustros de un pobre monasterio, se altan las tumbas de un viejo cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, 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 ja, 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 ja. Y por el día salen los difuntos, salen de paseo los muertos todos juntos. Muertos por aquí, muertos por allá, muertos, 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 ja, 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 ja. Y con las tibias y los perones, hacen los chiquillos un lindo cien pies. Huesos por aquí, huesos por allá, huesos, 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 ja, 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 ja. Entre los claustros de un pobre monasterio, se altan las tumbas de un viejo cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, 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 ja, 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 ja. Y por el día salen los difuntos, salen de paseo los muertos todos juntos. Muertos por aquí, muertos por allá, muertos, 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 ja, 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 ja. Y con las tibias y los perones, hacen los chiquillos un lindo cien pies. Huesos por aquí, huesos por allá, huesos, 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 ja, 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 ja.